Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar sobre el champú o gel de Ketoconazol Este producto viene en dos formatos, vais a encontrar el champú o gel y luego una crema En este vídeo nos vamos a centrar solamente en el gel o champú Un producto que para mí es indispensable en mi ritual de lavado porque yo tengo dermatitis seborreica Es un producto que tengo que utilizar prácticamente todas las semanas El médico que me lo mandó en su día me lo mandó para la dermatitis Desconozco actualmente, no tengo la información de si también se puede utilizar para otras partes del cuerpo Pero creo que vosotros los usuarios que lo utilicéis vais a poder ayudarnos también a los usuarios que tengamos esa duda Dejándolo todo en comentarios, así que sería interesante y os lo voy a pedir varias veces a lo largo del vídeo Que contéis vuestra experiencia con Ketoconazol Antes de empezar con el vídeo ya sabéis que yo no soy médico, yo lo que hago es recopilar información Y este canal, mis redes sociales, todo lo que digo siempre se tiene que tratar como información Para que lo contrastéis con un profesional médico, chicos esto tenerlo muy en cuenta Este es el champú de Ketoconazol, un champú que ya llevo utilizando varios años Es indispensable mi ritual para tratar mi dermatitis seborreica Actualmente chicos, este es el único champú que tiene estudios que demuestran Que regula la conversión de la testosterona en DHT de manera tópica Es decir, cuando nos lavamos el pelo aporta esta propiedad Actualmente es el único champú que lo puede hacer No es un champú que nos trate directamente la alopecia porque es un coayudante Es un producto que podemos tener en nuestro ritual como complemento de un tratamiento más fuerte o más recomendado Pero es un producto muy interesante para aquellas personas que tienen problemas de alopecia Y además sobre todo para lo que realmente es el champú Para tratar problemas descamativos del cuero cabelludo o piel Empezamos por la pregunta más interesante ¿Qué es el Ketoconazol? El Ketoconazol es un compuesto que se utiliza para tratar procesos de origen fúngico o micótico Ya lo he dicho antes, nos encontramos dos formatos, el champú o gel y la crema Nos centramos en este vídeo en el champú o gel Este champú se centra en regular la presencia de un hongo que tenemos en la piel Que se llama pitorosporum ovale o malasecia furfur Y es el origen de muchos de los problemas descamativos que tenemos en el cuero cabelludo ¿Para qué se usa este champú o gel? Normalmente este champú lo recomienda el médico cuando se encuentra ante un caso de una persona que tenga caspa en el cuero cabelludo Como por ejemplo dermatitis seborreica Tenga caspa común o tenga pitiriasis versicolor ¿Cómo se usa este champú? Se usa igual que se utilizaría un champú Aplicamos agua, aplicamos champú en la palma de la mano Masajeamos bien, lo dejamos actuar durante 3 a 5 minutos Lo acabamos con agua y listo Lo interesante de esto no es cómo utilizarlo porque se utiliza igual que cualquier otro champú Sino la frecuencia recomendada de uso de este champú La frecuencia la tiene que pautar siempre el médico o el farmacéutico Yo os puedo dar mi experiencia, la de otros usuarios y lo que yo os recomendaría en base a lo que a mí me ha funcionado Pero siempre lo primero es el médico o el farmacéutico ¿Dónde se puede comprar el champú o gel de Ketoconazol? Por supuesto en la farmacia No lo vais a encontrar en ningún sitio ni en Amazon ¿Se necesita receta para comprar el champú de Ketoconazol? Yo normalmente cuando compro este champú lo compro siempre con la fórmula comercial Y a mí jamás me han pedido receta Sí que es cierto que la primera vez que empecé a utilizarlo me lo recomendó el médico Y la experiencia ha sido buena con el champú y lo sigo usando Lo pasa que lo utilizo con una frecuencia que veremos más adelante Pero según he estado investigando sí que hay una versión que nos vamos a encontrar Y que sí necesita receta médica Y es cuando hacemos una fórmula magistral de Ketoconazol Ya sabéis que la fórmula magistral es un producto personalizado para la propia persona Y que lleva los ingredientes escogidos por el médico que cree más necesarios para esa persona Al ser una fórmula magistral sí o sí tiene que ir con receta médica Y tiene que ir con la fórmula que el médico o farmacéutico crea conveniente Os voy a dejar en la descripción del vídeo información interesante sobre cosas que vayamos comentando Y sobre todo os voy a dejar el prospecto que lleva el champú o gel de Ketoconazol Por si queréis echarle un vistazo Lo que me ha parecido curioso ha sido los efectos secundarios que he visto del uso de este producto Y que yo la verdad es que no he tenido ningún problema Y que los usuarios que lo utilizan no me suelen comentar Porque suelen ser bastante escasos Pero vamos a comentarlos Los vamos a encontrar tres variantes Los efectos poco frecuentes Los raros, los que serían muy raros todavía Y luego los de frecuencia no conocida Los primeros pueden afectar a uno de cada 100 pacientes Inflamación de los folículos del pelo Aumento del lagrimeo Pérdida de pelo Piel seca Cambios de la textura del pelo Sarpullido Sensación de quemazón en la piel Piel enrojecida Irritación de la piel Picor en el lugar de la aplicación Y reacción en el lugar de la aplicación Yo creo que muchos de estos efectos ocurrirían porque el champú nos diera una pequeña alergia Sobre todo el tema de los picores, el sarpullido y demás Si utilizáis este producto y la sensación que os queda es mala Os pica o tenéis alguna sensación de escozor y demás No lo utilicéis más y acudéis al médico o al farmacéutico Ahora nos encontramos los efectos adversos que serían de frecuencia rara Que sería de uno de cada mil pacientes Reacciones alérgicas Percepción del gusto distorsionado Irritación de los ojos Acné Eczema Piel sensible Descamación Reacción alérgica Granos que contengan pus Estos efectos secundarios yo jamás los había oído Y la verdad es que por suerte son muy poco frecuentes Incluso como bien dice son rarísimos de encontrar Por último nos encontramos los efectos poco frecuentes Que seguramente solo habrán sentido unos pocos pacientes Y por eso los han incluido pero no han podido hacer ni un esquema de cuántas personas los podrían sufrir Que sería hinchazón repentina de la piel o las mucosas habitualmente en la cara, ojos y labios Cambios en el color del pelo y urticaria Si os encontráis con alguno de estos efectos secundarios Tenéis que ir corriendo a hablar con el médico que os ha mandado el champú O con el farmacéutico Pero lo más importante es que suspendáis la aplicación de este producto Ahora os voy a dar mi recomendación como usuario que lleva utilizando mucho este champú Y que además tiene mucho feedback por parte de muchos usuarios a través de sus redes sociales Y es que la frecuencia es muy importante Hay médicos que recomiendan utilizar este champú prácticamente a diario Yo no lo recomendaría a diario porque es un poco agresivo Es decir, yo lo noto que es un champú bastante fuerte Sobre todo chicos, en este champú no se puede mezclar ningún aceite esencial ni nada Es decir, este champú es un champú que se tiene que dejar tal y como está Porque es un medicamento, es un champú farmacológico Por eso tenéis que llevar mucho cuidado Mi recomendación según mi experiencia es que este champú es fundamental conocerlo bien Y ver cómo nos funciona Sobre todo para mí es fundamental la frecuencia de uso Yo por ejemplo solo lo utilizo como mucho una o dos veces por semana Y siempre espacio bien los lavados con este champú Sí que es cierto que hay algunos médicos que recomiendan el uso de este champú Como único champú en un ritual de lavado Y a mí personalmente no me convence esa pauta Porque creo que este champú es bastante fuerte Y creo que puede al final ser un poco complicado de utilizar Yo prefiero utilizarlo una o dos veces por semana Pero esto al final lo tiene que probar la persona y ver qué tal le va Porque os vais a encontrar que el champú os funciona genial Y que el champú os funciona regular Esto os pasará con todos los champús Yo al final lo que siempre recomiendo es en las personas que tienen caída Que siempre suelen tener pues a lo mejor tienen grasa A lo mejor tienen caspa, a lo mejor tienen dermatitis Es que este champú esté presente en vuestro ritual Pero que tengáis también otros champús añadidos Para tratar diferentes cosas en el cuero cabelludo Que sí que este champú puede regular la conversión de la testosterona Y reducir un poquito esa miniaturización de nuestro pelo Pero no vale como tratamiento único Este tratamiento es para combinar con otros tratamientos orales O ya sean de uso tópico Para tratar la alopecia androgenética Es un buen complemento de un buen ritual de lavado Chicos, ¿Cómo os ha funcionado a vosotros el Keto con Azol? Por favor, dejadlo en comentarios Sobre todo porque muchos usuarios vendrán en este vídeo a informarse Y sobre todo les gustaría ver experiencias de otras personas que lo utilicen Para mí la experiencia ha sido genial Yo he utilizado este champú mucho tiempo Lo llevo utilizando ya incluso varios años Es un champú muy económico Yo creo que no pasa de los 3 o 4 euros cuando lo compré la última vez Que ya hace ya unos cuantos meses Y la verdad es que es un champú que recomiendo mucho Cuando tenemos caspa o cuando tenemos pues dermatitis seborreica Pero es un champú que hay que tener cuidado Porque no es un champú comercial Es un champú de farmacia Y con estos champús chicos hay que llevar mucho cuidado Por favor comentad vuestra experiencia Porque será interesante para el resto de usuarios Para la comunidad Si tenéis cualquier duda chicos Yo a mí me podéis encontrar a través de redes sociales Y aquí estoy para lo que os haga falta Si queréis ver el vídeo donde hablamos de los estudios del Keto con Azol Como inhibidor del alfa 5 reductasa Dejaros un enorme like Nos vemos amigos Suscríbete por supuesto Amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!